Dos hombres de 28 y 41 años de edad, quienes hurtaron un tractocamión con un contenedor que en su interior llevaba electrodomésticos avaluados en 1.200 millones de pesos, fueron capturados en la vía que de La Paila conduce a la vereda Cumba, en el departamento del Valle del Cauca. Habían hurtado un vehículo tractocamión que transportaba mercancías. Estas mercancías estaban avaluadas en 1.200 millones de pesos. De acuerdo con el coronel Wilson Javier González, comandante de la Policía del Valle, un informado de la Policía de Carreteras iniciaron la persecución de esos sujetos, logrando interceptarlos en dicho corredor vial, efectuando la captura. Gracias a la información oportuna de los ciudadanos que nos manifestaron de una actividad sospechosa en ese sector. Cabe mencionar que los hombres a quienes se les hallaron dos inhibidores de señal, avaluados en 2 millones de pesos, fueron dejados a disposición de la autoridad competente para iniciar su proceso de judicialización y responder por los delitos cometidos.